Tu mirada me llama Aquí hay una herida en canción que es contigo El corazón me paralizaste con tu vestida Siento algo dentro de mí cuando tú me arreglas Mira, ¿qué pasa si te invito a un trago, trago? Tú sabes que no soy mi tante Mira, pasa, no te vayas de mi lado Háblame, ¿qué me dice? Dímelo, ¿qué es lo que tú quieres? Háblame, ¿qué me dice? Dímelo, dímelo, dímelo Mira, pasa, no te vayas de mí Dime si lo siento, dímelo ¿Qué pasa que no había habido? ¿Qué pasa si te demolen? ¿Quién es una es raising o menos donos? ¿Quién es esa es la esálvula? No te enamoró Yo conmigo no cojito al lado de hacer Ven que te lo digo susurrando ¿Qué pasa si te invito? No, 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 no. Crea lo dicho它的 ritmo, ya, no, 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 do nada de token. Gratul de agua, que los landios que ellos oíd, que losirstes se współprést. ¿Qué pasa si te invito? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!